Yo tengo la sensación que están esperando el resultado de las elecciones próximas. Es una manera del análisis que hemos hecho nosotros que esto debe ocurrir, porque hasta ahora la única que ha empezado ya es Techin, a través de Techpetrol. Ya están trabajando los equipos. Después está Pan American, está La Total, están todos ellos que, que es para subir equipos, pero todavía aún no lo hacen. Pero les quiero aclarar algo también. El precio, la resolución 46 del Ministerio de Energía, de 7 dólares y medio, el millón de BTU, tiene vigencia a partir del Plan Nacional de Promoción del Gas No Convencional, a partir del 1 de enero del 2018. O sea, falta medio año todavía para que se ponga en vigencia esta resolución. Estarán en la parte preparativa o algo como sea, porque todavía no está la resolución. Por otro lado, se va a pagar el 7 dólares y medio a aquellos que están en etapa de desarrollo. Entonces lo que van a hacer las empresas, supongo yo, que van a adelantar la etapa de desarrollo, las que están en piloto, van a adelantar la etapa de desarrollo. La resolución tiene dos meses, o tiene dos años, dos meses. Y esto va lento, no es una cosa de día para otro. De cualquier manera, están trabajando los equipos, hay una inversión prevista para este año, algo de 6.000 millones. Están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Están trabajando. Están atlantar la etapa de ello. Gracias por ver el video